Empezó a regir la medida, la suspensión de la presencialidad en la educación en todo el país, hasta Semana de Turismo inclusive, y después se va a volver de manera progresiva a las aulas. La medida que había sido reclamada por distintos sectores de la sociedad, sindicatos, actores políticos, también ha sido muy cuestionada, en especial porque se la califica como tardía, y porque cerraron los centros educativos en otros espacios el gobierno, como por ejemplo bares, casinos, shoppings, esta ha sido alguna de las críticas de los argumentos desde la oposición y de otros actores sociales y sindicales. Además se cuestionó que el gobierno no hubiera previsto qué hacer con el tema de alimentación escolar, algo que hablábamos hace un ratito nada más, que se va a resolver a través de asignaciones familiares y de tickets en las próximas horas. Se aclaró posteriormente que los niños van a recibir estos tickets equivalentes a 85 pesos para asegurarles ese almuerzo que no van a tener, porque obviamente están cerrados los comedores escolares por el cierre de los establecimientos educativos. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con el Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido, Da Silveira, gracias por estos minutos de su tiempo. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto conversar, aunque sea así de lejos. Bueno, sí, está bien, hay que mantener los cuidados. Gracias por atendernos en esta mañana, un gusto. Bueno, quiero comenzar preguntándole, Da Silveira, algo que obviamente ya se ha comentado en las últimas horas y ha sido también motivo de cuestionamientos. El gobierno había asegurado que las escuelas y los centros educativos iban a ser las últimas en cerrar. Esto lo habían dicho, lo han reiterado constantemente, lo habían dicho recientemente también antes de la adopción de estas medidas. ¿Por qué no se logra cumplir con ese objetivo que se había planteado el gobierno y se opta ahora por esta determinación que además también es por tres días, dejémoslo claro, porque después es la semana de turismo, pero los días efectivos en los que no va a dar clases son los que restan de esta semana, ¿verdad? A ver, en primer lugar, la priorización de la educación no es solamente algo que el gobierno dijo, es algo que el gobierno hizo. El Uruguay fue el primer país en América Latina y uno de los primeros países del mundo en volver a la presencialidad del año pasado. Cuando uno mira comparaciones internacionales, el Uruguay es de los países que tuvo más presencialidad en el mundo y sin duda el que tuvo más presencialidad en América Latina. Entonces, esto no es una cuestión de que por un lado se diga una cosa y por otro lado se haga otra. Venimos haciendo lo que dijimos. Lo que pasa es que estamos ante una realidad dinámica y sería irresponsable e insensible no tomar nota de los cambios en el contexto y no reaccionar en función de esos cambios. Acá, el gran cambio que llevó a tomar esta decisión es el tema del que ustedes estaban hablando hace un momento, que es el de la cepa brasilera. No solo porque, según nos dicen los científicos, contagia mucho más, contagia dos veces y media más que la versión anterior, lo que probablemente explique en buena medida el pico de casos que estamos teniendo, sino porque además los datos sugieren que esta cepa sí infecta a los niños y adolescentes. Bueno, eso es un cambio muy grande porque el dato sobre el que veníamos trabajando hasta ahora era que el coronavirus infectaba poco a los niños y, de hecho, las cifras reflejaban eso. Pero yo estuve mirando estadísticas del Ministerio de Salud Pública, estadísticas que maneja el ministro Salinas, y uno ve cómo la proporción de menores en el total de infectados ha venido aumentando en los últimos dos meses o tres meses. Y eso es una cosa extremadamente seria. Ministro, lo interrumpo un segundo. A propósito de eso, ustedes como Ministerio de Educación y Cultura van a plantear al Ministerio de Salud Pública o ya se está trabajando en la posibilidad de un cambio de protocolos en los establecimientos educativos. Me refiero a esto que usted dice. Antes se consideraba que se contagian poco los niños y ahora está claro que se contagian más y más con esta cepa. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, los niños menores de seis años que no tienen la obligatoriedad de usar mascarilla en las aulas y otras medidas de protocolo. ¿Se van a ajustar, se van a cambiar? Porque han surgido muchos casos ya en establecimientos educativos, no solo de niños, sino también, obviamente, de personas que trabajan allí. Sí, lo primero de todo es terminar de ver qué está pasando. La información va generándose progresivamente. Además, uno tiene que tener claro que toda la información que tenemos son fotos con algunos días de atraso de cuál era la situación y uno precisa varias fotos para entender la tendencia de lo que está ocurriendo. Por eso es que tomamos la decisión que tomamos. Había una oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? El azueto de la semana que viene. Que es normal, no está decidido por este gobierno, es una cosa que ocurre todos los años. Así nosotros agregábamos apenas tres días antes de que empezara el azueto y sumamos esos tres días, más ese fin de semana, más los cinco días de azueto, más el otro fin de semana, armábamos un buen colchón de días a un costo razonablemente bajo en términos educativos. perdiendo tres días de clase íbamos a tener una cantidad grande de días de interrupción. Eso puede ayudar a amortiguar estos procesos y además puede ayudar a afinar más los análisis y a diseñar otra clase de medidas. Por supuesto, y la pregunta es interesante porque a veces estas cosas se miran como si fueran cuestiones de blanco o negro, de sí o no. Y en realidad acá hay que trabajar sobre muchas variables al mismo tiempo y encontrar la mejor combinación de soluciones. Presencialidad que medida, de quiénes, durante cuánto tiempo, con qué protocolos, en qué condiciones. Es todo ese paquete el que puede ayudarnos a conseguir esa combinación muy difícil que es proteger la salud y al mismo tiempo proteger los aprendizajes de los alumnos uruguayos. Entonces, sí, todo eso está sobre la mesa, estamos trabajando sobre todo eso. Por supuesto que el gobierno va a seguir trabajando durante la Semana Santa, o Semana de Turismo, como se le quiera llamar, y vamos a estar reuniéndonos y vamos a estar haciendo análisis para poder ir tomando definiciones al respecto. Justamente, Da Silveira, sobre las definiciones, una de las cosas que el gobierno aseguró fue que después de la Semana de Turismo la vuelta a clases sería gradual, se empezaría por educación inicial y después de a poquito. Si se mantiene el número de casos que estamos teniendo en los últimos días, con algún pico grande, 2.700, 1.800, 1.900, la vuelta a la presencialidad igual es un hecho o puede que se estire esta vuelta a casa por un tiempo para los estudiantes. Bueno, en este mundo de pandemia en el que vivimos es muy responsable garantizar al 100% que algo va a pasar dentro de 15 días. El presidente decía el otro día al Consejo de Ministros que en este momento cada semana es un año y efectivamente es así. Lo que tenemos definido es, primero, el retorno a la presencialidad lo más rápido que se pueda. Segundo, como parece inevitable que ese retorno sea gradual, empezar de los más chicos hacia arriba. Si por mí fuera, empezábamos el lunes 5 y si por mí fuera, empezábamos el lunes 5 con todo, pero con todos los niveles, pero eso es un deseo, eso es una expresión de deseo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poder hacer? Que es el punto más allá de cuáles sean nuestros deseos. Es algo que se va a ir definiendo en los próximos días, por ejemplo, en función de estos datos que tú mencionabas. ¿Cómo va a ir evolucionando la cantidad de casos en los próximos días? Que aunque es verdad que no repetimos ese pico, seguimos teniendo cifras muy altas. Pero, buen día Pablo, ¿han fijado un parámetro sobre el cual decir, bueno, con tanta cantidad de casos vuelve toda la escuela, por ejemplo, o no está fijado y se va a analizar la situación en general? Lo que tenemos fijado, Leo, es un calendario de progresividad. Sabemos exactamente por dónde vamos a empezar y cómo vamos a seguir y con qué criterios. Si ese calendario empieza una semana antes o una semana después, si entre el paso 1 y el paso 2 va a haber una semana o va a haber dos semanas, esas son las cosas que vamos a ir definiendo con los datos sobre la mesa. ¿Y cuáles son los pasos? Perdón, porque no están claros. O sea, se habla de que vuelve educación inicial pero los siguientes pasos no se han difundido. Bueno, el objetivo efectivamente es empezar por primera infancia y educación inicial, es decir, los menores de 3 años y los que están entre 3 y 5. ¿Por qué? Por varias razones. Una es que la suspensión de clases de los alumnos de esa edad son los que generan más turbulencias en el funcionamiento familiar. Un niño de 11 años de pronto puede quedarse un rato solo entre que se va la mamá y se llega a la abuela, pero un niño de 2 años no puede quedarse solo en su casa. Entonces, eso genera una serie de perturbaciones, pongamos en el caso de una madre sola que tiene que irse a trabajar. Y además, ya en el caso inicial, no son tan eficaces en los niños más chicos los instrumentos de educación a distancia. Por una serie de razones, entre otras, porque el contacto afectivo, directo, constante, es mucho más importante para captar la atención del chico, para crear condiciones de aprendizaje que en alumnos que son más grandes. Además, también ocurre que hay menos movilidad en general. En general, esto tiene muchas excepciones, pero en general, los niños se trasladan menos cuando van de su casa a un CAIF, digamos que cuando van de su casa a un liceo. Entonces, vamos a empezar por ahí. luego pasaríamos a primaria, según cuáles sean las condiciones, serían los primeros tres años de primaria o el conjunto de primaria. Después, se pasaría a lo que se llama la educación media básica, es decir, los tres primeros años de la educación media y luego a la educación media superior. Eso tiene algunos detalles. Por ejemplo, en el caso de la educación rural, las cosas tienen que ser un poquito diferentes, no quiero aburrirlos con eso, pero tenemos bastante diseñado cómo sería ese proceso. Lo que hay que hacer es ponerle fechas y nosotros estamos tan ansiosos como ustedes para poder hacerlo. Lo que no me quedó claro es si todo este proceso se dispara a partir de cierta cantidad, es decir, tenemos un objetivo, se dispara a partir de que tenemos menos de mil casos diarios, se dispara a partir de que salimos de la zona roja o si no está definido cuál es ese momento en el que podemos empezar a abrir de vuelta. Es un conjunto de datos que tenemos sobre la mesa. El número total de casos, el número total de casos en menores de edad, la distribución geográfica de esos casos, porque de pronto a este calendario hay que introducir una variable geográfica y empezar en algunas áreas y no en otras, pero esas cosas se están cambiando mucho. Si ustedes miran todos estos datos hace tres semanas y las miran ahora, se asombrarían de cómo cambió. Esta pandemia ha pasado por momentos más estables, digamos, de tendencias más estables y momentos en donde las cosas se mueven mucho y ahora estamos en uno de esos momentos en los que lamentablemente las cosas se están moviendo mucho y lamentablemente hasta hoy no en la buena dirección. Da Silveira, ¿qué relevancia le da a usted y las autoridades de la educación en general a lo que ocurrió con la alimentación escolar? Robert Silva anoche en Telemundo decía que las partidas correspondientes a turismo, que era lo que estaba adelantado, van a estar llegando el viernes a la cuenta de quienes reciben asignaciones familiares. Lo que parece estar claro es que en estos días por la propia urgencia de la decisión que se tomó los chiquilines no van a estar pudiendo acceder a los comederos. ¿Qué relevancia le da usted a eso y cómo se empieza a trabajar de ahora en adelante con ese tema? En primer lugar, la alimentación escolar es una prioridad de este gobierno y es un elemento en el que este gobierno ha puesto más esfuerzos que nadie. Por primera vez en la historia, durante este gobierno, los servicios de alimentación se han mantenido en las vacaciones de turismo Semana Santa, cinco días de vacaciones, en las vacaciones de julio durante diez días, en las vacaciones de septiembre durante cinco días y se han generalizado en enero y febrero. Les voy a dar solo un dato. En enero y febrero de 2020, es decir, el último verano en manos del gobierno anterior, recibieron alimentación 12.000 alumnos. En enero y febrero de 2021, es decir, en este enero y febrero, recibieron alimentación unos 100.000 alumnos. ¿Y eso no tiene que ver, Silveira, con la situación del país derivada de la pandemia y el aumento de la pobreza? Eso tiene que ver con un montón de cosas, no solo con la pandemia, también tiene que ver con condiciones sociales que existían antes de la pandemia, que es algo que descubrimos cuando subimos el gobierno rápidamente, y con una prioridad de la línea educativa de este gobierno. Las cifras creo que son muy contundentes. De un verano al otro se multiplicó casi por 10. Y también estaba claro cómo lo hicimos durante todo el año pasado, porque no nos olvidemos que esto tampoco es nuevo. El año pasado, mientras la presencialidad estuvo suspendida, los servicios de alimentación se mantuvieron de diferentes maneras. No, por eso yo le preguntaba por estos días, justamente, donde eso no va a ocurrir. En estos días, a ver, es relativo eso, que no va a ocurrir. Yo no quiero meterme en temas, quiero entrar en el detalle de temas que maneja ANEP, porque soy muy respetuoso de la autonomía de ANEP. Pero hoy ANEP gruesamente está distribuyendo comida de dos maneras. Una es mediante tickets. Todos los alumnos que reciben tickets ya los tienen. Hubo cero suspensión en el servicio de alimentación para esa parte de los alumnos. Y para la parte de alumnos que reciben transferencias a través del sistema de asignaciones familiares, efectivamente, ha habido una demora que hasta donde sé mañana en mañana está resuelta, que tiene que ver incluso con procesos que no ocurren dentro de la propia ANEP. Entonces, son pequeñas turbulencias que a veces ocurren cuando hay que tomar decisiones que son decisiones que responden a cambios de contexto muy rápido, por lo tanto hay que tomarlas muy rápido, pero desde luego que esto no pone absolutamente en duda el principio general y además es una situación a la que ya se le han encontrado soluciones. Me parece que de parte de algunas tiendas se ha instalado el discurso de que todo está mal y de que todo está horrible y que nada funciona y no es así. A propósito de eso, ministro, la Federación de Magisterio dijo que habló de improvisación en esta decisión. Sí, les voy a recordar una cosa, la Federación de Magisterio y en particular la dirigente de Magisterio que lanzó este tema ayer que es la maestra Elia Pereira también dijo en los últimos días de febrero que el comienzo de clases el primero de marzo iba a ser un caos. fue la palabra fue la palabra que utilizó y no fue un caos y de hecho fue bastante más ordenado que en otros años. Sin embargo no salió a explicar por qué no no había sido un caos ni tampoco de hecho creo que nadie le preguntó. Entonces estamos en una circunstancia de en donde alguna gente en lugar de entender que estamos en un momento que tenemos que estar hombro con hombro tratando de enfrentar una situación extremadamente difícil bueno se instaló en ese discurso de que todo está mal de que nada funciona de que todo es un caos cuando en realidad las cosas no son así. Bien, da Silveira le cambio brevemente de tema porque nos tenemos se nos acaba el tiempo pero es importante saber después del cierre de los espectáculos públicos si ya está pensado algún tipo de subsidio aporte a todas las personas que no van a poder trabajar durante este tiempo músicos, productores actores en fin todas las personas vinculadas al arte. Sí, vale lo mismo el gobierno se mantiene en la línea en la que viene el año pasado miren el año pasado el Ministerio de Educación y Cultura volcó 100 millones de pesos en el sector cultural por diferentes vías fondos amados adelantados transferencias de distinto tipo para apoyar compra anticipada de entradas para apoyar al sector cultural el Sodre está ahora justo no se puede hacer pero hasta estos días estaba ofreciendo sus salas para que artistas pudieran brindar espectáculos sin cobrarles el canon que habitualmente se cobra para poder hacerlos es una preocupación por supuesto que es una preocupación por supuesto ustedes no se imaginan lo triste que es tener que tomar esta clase de decisiones cerrar las escuelas suspender los espectáculos públicos nos pesa nos pesa en el alma y por eso mismo estamos trabajando activamente como ya lo hicimos durante todo el año pasado para tratar de dar múltiples formas de apoyo Ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira gracias por habernos acompañado esta mañana en Desayunos Informales que tengan buena jornada hasta luego igualmente ustedes estamos ya vamos a ver